... ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy en la pizarra de Domingo Soriano vamos a abordar el monotema, es decir, Cataluña. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? También aquí en nuestra pizarra. Sí, yo he intentado no hacerlo, pero es que al final, en este otoño, pasar sin tocar algo el tema catalán, desde la parte económica, bueno, vamos a intentar darle un enfoque un poco diferente, pero yo sé que la gente está cansada de la discusión, pero sí que hay algunos apuntes que podríamos hacer que son interesantes y que no suelen aparecer demasiado en los medios. Bien, pues si Domingo hubiera hecho un referéndum y me hubiera preguntado y hubiera votado no, no se habla de Cataluña, pero como solo ha votado él, pues ha dicho que sí. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Empezamos con, yo lo llamo el resumen, porque traemos tres gráficos de los que ya hablamos hace un par de años. Hace un par de años hicimos una pizarra que se la dedicamos, de hecho hicimos dos, a Oriol Junqueras, diciéndole, eran los, en aquel momento decíamos las fotos que Oriol Junqueras no quiere que veas. Era por la independencia de Gerona o algo así, ¿no? Sí, por ahí iba, por ahí iba. ¿Y cuál es el resumen? Pues en primer lugar, en el año 1980, Cataluña era más rica que Madrid, era la región más rica de España, en un nivel de España igual a 100, Cataluña estaba en 121, Madrid en 119, 40 años de nacionalismo después, las tornas han cambiado y con mucho. Vemos cómo a Madrid se ha disparado. Te falta el gráfico de la familia Puyol. Sí, ese también, luego los vamos a ver a los Puyolos. En el 80 y en el 2018. Sí, es cierto, pero ahí lo que nos dice es esa mentira de que el problema de Cataluña es el centralismo, cuanto más centralizado era la economía española, mejor le iba a Cataluña y a más nacionalismo, sobre todo, yo creo que esa es la enseñanza que nos dice ese gráfico, a más nacionalismo, peor le va en términos relativos a Cataluña y mejor le va, por ejemplo, a la otra región que se ha dedicado a no construir nación, sino a generar crecimiento económico. Nos pueden decir, no, pero eso es porque España nos roba, Madrid nos roba, pues también decíamos, oiga, no, mire, déficit fiscal por habitante, embalanzas fiscales, es decir, cuánto pagan, en términos netos, cada madrileño al año, por así decirlo, frente a lo que pagan los catalanes, pues más del doble, en términos netos, estos creo que son datos del año 2016, más del doble pagan los madrileños frente a los catalanes, o sea, no es cierto que esa diferencia o esa evolución sea por las balanzas fiscales. Y la tercera razón, podría alguien decir, bueno, pero es que eso, pues a lo mejor Madrid se ha endeudado mucho o ha estado gastando, no, pues tampoco, la Comunidad de Madrid es una de las comunidades autónomas con menos deuda pública sobre el PIB, en lo que es deuda imputable, al gobierno regional y Cataluña al revés, es una de las que lo tiene más alto, con lo cual, esta foto lo que nos dice es que los argumentos clásicos que nos dice el nacionalismo son mentira, a más nacionalismo no es mejor para Cataluña, es peor, no es verdad que sea por una cuestión de la financiación autonómica y no es verdad que haya un gobierno en Cataluña especialmente eficiente o que en Madrid estén haciendo las cosas mal, no, en realidad es lo contrario y yo creo que eso les debería hacer reflexionar. Bueno, esto es lo que planteamos hace un par de años pero nos sirve de punto de arranque para esas cuatro imágenes que yo creo que a un nacionalista e incluso una persona que diga yo quiero la independencia de Cataluña por un tema sentimental, bueno, por político, la razón que sea, yo creo que estas cuatro imágenes le deberían hacer reflexionar. Nosotros esta pizarra se la dedicamos a ellos, a esos nacionalistas sensatos pues que le den una vuelta a los argumentos que les están lanzando o dentro de los que viven porque yo creo que no tienen ningún sentido. Argumentos políticos, entiendo. Pero argumentos políticos que utilizan muchas veces la economía como excusa. Yo creo que el problema catalán no es económico, eso también lo digo, yo creo que la economía no es el problema en Cataluña y yo creo que hay muchos catalanes incluso que en un momento dado te dicen, pues me da igual que nos vaya peor, salimos de la Unión Europea, tenemos un problema con el comercio, pero yo lo que quiero es la independencia. O sea, el nacionalismo es una ideología muy destructiva, muy corrosiva y que acaba haciéndote que incluso estés dispuesto con tal de conseguir ese edén nacionalista, esa vuelta un poco a la tribu, incluso un daño económico. Pero sí que es verdad que tienes razón en el victimismo económico. Sí, hay mucho victimismo y yo creo que sobre todo el nacionalismo sabe que puede haber un 20 o un 30% de catalanes muy fanatizados desde el punto de vista nacionalista que están dispuestos a la independencia pase lo que pase. Pero hay un grupo en el centro, hay un grupo de catalanes a los que este argumento sí que les mueve, que probablemente hace 10 o 12, 15 años no querían la independencia, ni siquiera se lo planteaban y a los que se les ha ido atrayendo hacia ese campo con argumentos económicos. Pues a ese grupo les planteamos, les pedimos que le den una vuelta a algunas de las cosas que se dicen. Tabarnia y Tractoria. Sí, primera imagen un poco polémica. El argumento nacionalista clásico es que si Cataluña se independizara no tendría que pagar su parte a la financiación común. Y claro, yo digo, y de hecho esto aparece mucho en los debates, en las tertulias, llega uno y dice es que yo no tengo por qué pagar, a lo mejor yo no me siento cercano a los andaluces o los andaluces están derrochando el dinero de los catalanes, este tipo de argumentos, de enfrentamiento entre regiones se hace mucho. Y claro, aquí tenemos la balanza fiscal catalana, es decir, no de Cataluña respecto al resto de España sino de las provincias catalanas respecto a la generalidad. Bien, pues lo que vemos es que los barceloneses aportan el 82% de los ingresos y sin embargo solo reciben el 65% de los gastos. A cambio, en el resto de los catalanes, en las otras tres provincias, Lerida, Gerón a Tarragona aportan el 18% en ingresos y reciben el 35% de los gastos. Bien, ¿esto qué es lo que nos dice? Pues dos enseñanzas bastante interesantes. La primera, una Cataluña independiente tendría una financiación exactamente igual a la financiación que tiene el conjunto de España, lo que ocurre en todos los países. Hay regiones, territorios que tienen gente con más dinero, normalmente las grandes ciudades con más industria, más comercio que financian de una forma u otra a los demás territorios, a los menos poblados y con renta. Es decir, esa idea que a veces se hace como si hubiera ideado un sistema de financiación para expoliar a Cataluña es mentira. Una Cataluña independiente replicaría, además son prácticamente los mismos, digamos, el desequilibrio, la ratio es muy parecida. Pero hay un segundo elemento muy interesante, que claro, nos metemos a hablar de territorios, y entonces por eso yo tengo a Tabarnia y a Tractoria. Tabarnia, que lo que hace es coger el litoral barcelonés y de Tarragona, Tabarnia es eso, son esas columnas, son las que pagan más y reciben menos de la generalidad, con lo cual, y también a la caja común, a la caja común del conjunto de España. Con lo cual, cuando yo me encuentro a un nacionalista catalán que muchas veces vienen de Tractoria y que te hacen ese argumento y te dicen es que os estáis llevando mi dinero para que se lo gasten o lo más gasten los andaluces, yo digo, ¿eh? Un momento, espera, sí, un momento, un momento, Josep, tu dinero, si hablamos en términos, es posible que tú seas, que tu comarca sea receptora neta. Esto es igual que si lo hiciéramos en Madrid. Tú, yo me imagino un madrileño, por ejemplo, de la sierra, de la zona de Buitrago, por ejemplo, que dijera, es que los madrileños estamos aportando mucho a la caja común y sin embargo recibimos muy poco. Yo le diría, un momento, si hablamos en términos de madrileños, Comunidad de Madrid, sí, pero tú que vives en una de las comarcas más pobres de la Comunidad de Madrid no puedes tener ese discurso, porque desde tu comarca no solo no estáis aportando, sino que sois receptores netos dentro de la Comunidad de Madrid y dentro del conjunto de España. Entonces, todos esos tractorianos que utilizan ese discurso de España nos roba, es como, un momento, la zona de Cataluña, menos, de hecho, no solo menos proindependentista, sino en la que los partidos españolistas, constitucionalistas, sacan mayorías absolutas, es la zona que aporta dinero. Entonces, ese discurso de las balanzas fiscales es tremendamente falso, porque no es la Cataluña independentista la que es aportadora neta al conjunto de la caja española, es la Cataluña no independentista. Constitucionalista. Exactamente. Vamos a ver si nos enteramos. Otra cosa es que utilicemos otros argumentos para la independencia, pero dejemos de utilizar esto porque es completamente mentira. Más cosas, comercio y mucho más. Claro. Otro argumento es que sería relativamente sencillo separar Cataluña de España y que, bueno, pues que Cataluña se integraría rápidamente en la Unión Europea. Y en eso a mí me gustan mucho los gráficos que sacó hace unos años Sociedad Civil Catalana, sacó una serie de informes económicos que estaban bastante bien. Y entonces simplemente cuatro datos porque esto va más allá de la economía. Fíjate, Cataluña vende más a Aragón que a toda Francia. Cuidado. Vende más a Cantabria que a todo Estados Unidos. Estos eran datos de 2014. Vende más a Madrid que a todo Reino Unido. Y vende más a Murcia, por ejemplo, que a toda Rusia. Entonces, ¿esto qué nos dice? En primer lugar, que una ruptura de este tipo costaría mucho en términos económicos porque estas son relaciones... ¿Por qué vende más a Cantabria que a todo Estados Unidos? No solo por una cuestión de lejanía geográfica. Ahora, eso tampoco es tan importante, sino por una cuestión legal. Claro, cuando tú comercias dentro del mismo país, los costes de transacción son relativamente bajos. No tienes que contratarte un abogado y el otro otro abogado para ver si las leyes, qué leyes vamos a aplicar, si yo me ajusto a tu código de comercio o tú al mío. Hasta temas de la traducción de los documentos, etcétera. No es solo una cuestión de lejanía, por ejemplo, este ejemplo entre Aragón y Francia es muy significativo. Cataluña es limítrofe tanto con Francia como con Francia. Pues vende más a Aragón que a toda Francia. Entonces, cuidado, no es solo una cuestión de cercanía, es una cuestión también de que estar dentro del mismo ámbito jurídico, estar dentro del mismo Estado... Exactamente. Y que sea en español es que te entiendes que la comunicación con una persona con la que compartes tantos vísculos sociales y culturales es muy fácil. Incluso desde una conversación telefónica porque ha llegado un pedido mal y tú le quieres reclamar. Probablemente, la forma de saber cómo nos manejamos, incluso en esas situaciones difíciles, es que es mucho más sencilla y rebaja mucho esos costes de transacción. Pero esto tiene un reflejo económico y no económico. Porque aquí lo que vemos son millones de relaciones constantes diarias entre Cataluña y el resto de España que quedarían cortadas de tajo. A mí eso es lo que me parece más feo del intento de independencia. Que serían millones de relaciones entre muchos catalanes y muchos cántabros, murcianos, madrileños, gallegos y de todos los lugares de España que quedarían cortadas o dificultadas por esa independencia. Yo no sé si todo el mundo ha reflexionado sobre eso, pero desde luego los datos de comercio lo que nos dicen es que es mentira esa idea de que sería tan fácil desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Yo creo que los independentistas quieren todo. Probablemente sí, pero es que utilizan unos argumentos que son complicados de encajar en la realidad. Y por ejemplo este. Este a mí me encanta. Esta es una foto que tendrá ya... ¿De Barça? Sí, hace 8 o 10 años yo era muy fan. Yo no soy del Barça, pero era muy fan de este equipo. Como buen atlético eres fan del Barça. Bueno, un poco, pero a ver, aquel primer Barça de Pep Guardiola, mira que lo Guardiola, habría mucho que decirle sobre su catadura moral, pero este primer Barça jugaba un fútbol esplendoroso. Entonces yo digo, un tema tabú, porque volvemos al tema económico pero también personal. Esta foto, Messi y Iniesta Xavi, que probablemente ejemplifican lo mejor de aquel Barça, ese trío genial en el centro del campo, cómo se asociaban. A mí me gusta esa palabra, asociarse. Bien, Xavi también ahora como Guardiola, muy independentista, haciendo esas declaraciones absolutamente absurdas. Desde Qatar, ¿no? Sí, desde Qatar. Pues bien, esta foto en una Catania independiente nos habría dado. Yo digo un tema tabú porque este es un tema que ni siquiera lo sacan los grandes partidos. Y a mí me parece llamativo. Bueno, con Messi quizás sí. No, no, no. Tampoco. Vamos a ver, vamos a preguntarnos. Tú imagínate que Messi, ese chaval que con 10 o 12 años está en Rosario y tiene problemas de crecimiento, tiene problemas personales, sociales, vive en un entorno complicado, le dices tienes que emigrar a un club de un país que ya no es hispanohablante o que ya no tienes claro que lo vaya a ser, que ya no forma parte de esa relación especial que puede haber entre España e Hispanoamérica. ¿Tú crees que Messi habría emigrado a ese club? ¿A Zamunda, por ejemplo? ¿Te acuerdas tú del príncipe de Zamunda? Pues algo así, ¿no? Yo no lo tengo muy claro. Y una vez que Messi hubiera sido parte de ese club y hubiera ido creciendo en la cantera, que es mucho suponer, cuando hubiera tenido 17, 18 años ¿hubiera seguido jugando en una liga de un país de 7 millones de habitantes? Es decir, ¿hubiera seguido jugando en la liga suiza? Porque eso es lo que sería la liga catalana. Es decir, en términos económicos lo que vemos es un empobrecimiento, un país más aislado, más pequeño, más empobrecido. ¿Y eso cómo se refleja? Pues se refleja en una liga que evidentemente pierde todos esos lazos con el resto de España. Entonces, ¿seguiría Messi? No. Fíjate, hay un punto económico pero hay un punto también social. Iniesta. Cuando Iniesta, con esos 10, 12 años igualmente, que el Madrid también persigue a Iniesta. Es decir, nosotros nos creemos que Iniesta desde Albacete hubiera cruzado una frontera, se hubiera ido al extranjero. A lo mejor un tipo, yo qué sé, un holandés o un Frenkie de Jong, un joven, dices, ¿me lo puedo imaginar en el Barça? Bueno, me cuesta pero a lo mejor si el Barça crea una estructura tipo la del Ajax en Holanda, país pequeño, no sé qué. pero Iniesta desde Albacete se hubiera ido a un país extranjero o hubiera cogido una de las ofertas de alguna de los clubes de primera división que también le perseguían con 10 o 12 años. Sus padres desde Albacete hubieran dicho sí, te llevo a un país extranjero. Entonces, esto no se dice pero es así. Es decir, cuando hablamos de ruptura lo que hablamos es esto, es esta foto la cortamos y entonces Xavi ya no tiene a quién pasar. Es así. Xavi dice, ¿dónde hago el rondo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde hago mi rondo en el centro del campo? No, Xavi, vete a Qatar a buscar a los del rondo. Es como Viaja al Futuro, ¿te acuerdas de la película? Pues un poco así. Se hacen transparentes. No, no, se harían transparentes y desaparecerían. Entonces, cuidado con esas declaraciones que hacemos, cuidado con ese feísimo retrato que se hace de la sociedad española y de lo que ha significado ese proyecto de país conjunto que es España. Pero esto no lo dice nadie. A mí me parece muy sorprendente que los políticos no utilicen esto porque además son argumentos que llegan, llegan al votante y se comprenden fácilmente. Esta foto sería imposible. Te van a copiar domingo, ya verás. No lo sé, no lo tengo muy claro. Los culpables. Y los culpables. Con lo feo que es esto. Sí. Desde el punto de vista del que hablamos nosotros en Madrid siempre decimos los culpables son los políticos nacionales que han ido haciendo cesiones al nacionalismo. Aznar con Puyol, Felipe Montález con Puyol, Zapatero con Artur Mas, aquí Miquel Iceta con Oriel Junqueras y bueno, es verdad. Pero yo fíjate, le doy la vuelta como hoy nos estamos dirigiendo a esos nacionalistas que están ahí un poco que entre medias o que se están tragando una propaganda que yo creo que no es muy acertada. Yo lo que les digo es todas esas quejas sobre la financiación autonómica. Por ejemplo, una queja que yo creo que tiene toda la razón desde el punto de vista de protestar la sociedad catalana es con las infraestructuras. A mí me parece un escándalo que el corredor mediterráneo no fuera la siguiente gran vía ferroviaria después de los dos primeros aves a Sevilla y a Barcelona la siguiente gran infraestructura ferroviaria tenía que haber sido el corredor mediterráneo. Es un escándalo que eso se haya retrasado tanto y que todavía no esté en marcha. Claro, desde el nacionalismo se dice Madrid nos ha tratado fatal, España no nos ha querido integrar y yo digo un momento, yo aquí me estoy fijando en Adnar, en Felipe González, pero vamos a darle la vuelta, vamos a mirar las fotos desde otro lado. Puyol fue socio del gobierno del PP y del gobierno del PSOE, Artur Mas de Zapatero, Esquerra, Carot Rovira de Zapatero, luego Junquera se han sostenido con Montilla en la Generalitat, quiero decir. Sí, te falta Montilla. Sí, cuidado porque desde el nacionalismo yo lo que les diría es si tampoco habéis conseguido siendo tan influyentes en la política española, primero lo que deberías mirar es a tus políticos y decirles cómo habéis sido tan inútiles de habiendo sido socios preferenciales de los gobiernos españoles durante los últimos 30 años habernos tratado tan mal, no habernos conseguido el corredor mediterráneo, no habernos conseguido una mejor financiación. Yo creo que es que esa queja, esa propaganda que llega no es real, no es verdad que se haya conseguido una mala financiación contra Cataluña, en realidad yo creo al contrario, yo creo que Cataluña para ser una de las regiones más ricas de España tiene una financiación bastante razonable, lo que pasa es que como decíamos antes, como pasa en todos los países del mundo, pues efectivamente en las regiones donde viven más personas ricas de más industria y de más comercio, se suelen pagar algo más de impuestos. No es verdad que se haya conseguido una mala financiación, pero lo que sí es verdad es que estos políticos catalanes han estado muy obsesionados con la construcción de la nación y poco con la construcción de vías férreas o de buenas infraestructuras y de otros muchos problemas que ha tenido la economía catalana. Por eso se les han ido a las empresas catalanas, por eso desde hace, en los años 70 todas las empresas extranjeras que llegaban a España ponían su sede en Barcelona, todas o casi todas. En los últimos 20 años la mayoría de las empresas extranjeras que tienen que poner su sede en España se vienen a Madrid. Son estos los culpables, no miren a otro lado porque además es que no tiene ninguna lógica, tú no puedes decir tenemos unas infraestructuras pésimas o tenemos una mala financiación por culpa de Madrid y al mismo tiempo no admitir que en los últimos 25 años prácticamente en todas las legislaturas, con todos los gobiernos, los nacionalistas catalanes han sido socios prioritarios de esos gobiernos, con lo cual han sido ellos en su negociación si acaso a quien habría que decirles por qué no habéis conseguido nada para Cataluña. Yo creo que ya digo que hay más propaganda que realidad en que no se haya conseguido nada pero desde luego si hay que señalar a alguien está en estas fontes. Bueno, a Rufián ya le están empezando a desenmascarar en su pueblo. A Rufián incluso, sí, sí, no, eso está bien, ya salimos de la economía y entramos en la política pero que los que se han señalado sean señalados tiene un punto por lo menos medio gracioso. Sí, desde luego. Bueno, ya no hay más, ¿no? Ya no hay más. Ya no hay más resúmenes ni nada. No, aquí se lo dejamos a las personas que quieran darle una vuelta a algunos de esos argumentos que han estado yendo en los últimos 8 o 10 años. A la rentabilidad del racismo. La rentabilidad, sí. Porque claro, se han centrado en ese racismo. Se han centrado, sí, en el somos especiales y es como ¿por qué no miramos todas las cosas que nos unen? De eso iban los vídeos que publicamos hace tres años. Las muchas más cosas que nos unen que las que nos separan. Yo creo que por ahí también podríamos empezar a construir algo diferente. Bueno, nuestros espectadores lo vamos a poner fácil y también enlazaremos estos otros vídeos para que podamos retomarlos todos y volver a consultarlos en esta época en la que seguimos hablando de Cataluña. Sí. Gracias, Domingo. Gracias a ti, Richard. Gracias a ti, Richard.